Ahora, sí. Se está parpadeando, dicho que está bravo. ¿Dónde vas? Ah vale. Aplausos. Uno y al sexto. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Para poner en pausa la grabación como es Para poner en pausa la grabación como es Y el tiempo muerto que hago, lo grabo también Está bien ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Vaña, vaña arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gerard! ¡Batería insuficiente! ¡Gerard! 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 ¡Batería insuficiente! ¡Gerard! 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 ¡Ger ¿Qué no fuma, dice? 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 ¿Qué no fuma, dice?